¡Suscríbete! ¡Gracias! En su corazón, en su pensamiento, que eleven a Dios nuestro Señor una súplica de bendiciones que emprenden una nueva vida que aparentemente se ve fácil, pero no lo es. Entonces, con la bendición de Dios nuestro Señor y con todos los buenos deseos de todos, creo que Dios nuestro Señor nos va a escuchar y nos ocupa para hacer un brindis de felicidad, de paz, de armonía. A la vez para ellos, especialmente, pero a la vez para todas las personas que nos acompañan, que se pasen un rato muy contentos, destacando a este nuevo matrimonio. A la vez tres, hacemos salud. A la una, a las dos y a las tres. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¿Por favor? ¡Ja! ¡Gracias! ¡Gracias! Y más de pesos que valga medio Ya está el pastel, mi mamá. No se escucha. ¿Tiene que usar esto? Sí. Vamos a cambiar el salón de ahí para la raza de Guanavista. Allá para los de... ¡Claro que sí! Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor. Por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti. Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí. Con el corazón te digo, olvidemos el pasado. Y lo que diga la gente, la verdad es que te amo y me amas para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. Vale mucho un gran amor, que en el perdón ha crecido. Hoy sé que el llanto sirvió para reforzar el nido. Olvidemos el pasado y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo y me amas para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. ¿Y te amo para siempre? Gracias por ver el video. 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 Gracias.